Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers MMC Optus Prominum o en otras palabras el Optimus Prime precisamente de Fall of Cybertron y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver precisamente a este Optimus de MMC Prominum bueno podemos verlo aquí en su modo robot y acá podemos ver precisamente la parte frontal de su empaque de su caja y acá podemos ver todos los accesorios que posee como su espada, su hacha, sus cañones así como la Matrix de los Autobots y su cabeza intercambiable bueno pasamos a la siguiente imagen y bueno y acá podemos verlo junto con su espada y junto con su hacha bueno y acá podemos verlo haciendo una pose como si estuviera arrodillado en una sola rodilla y sosteniendo su espada o sea perdón su hacha eso quería decir bueno y acá haciendo otra pose en esta ocasión sosteniendo uno de sus cañones con ambas manos y acá podemos verlo con sus dos cañones sostenidos por sus dos manos apuntando bueno y acá podemos verlo aquí una pose como si estuviera corriendo con su espada en su mano derecha bueno y acá podemos verlo precisamente con sus dos cañones bueno y acá otra pose también junto con su espada y acá podemos verlo en su modo alterno como sabemos es un camión semirremolque ceibertroniano bueno y acá podemos verlo también es un modo alterno visto desde el costado izquierdo y bueno y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido adiós camifuera chao